La encontré La encontré de la manera más sencilla que puedan imaginar Conversamos un ratito y la conquista fue más rápida que un flash Platicando coincidimos con la idea que la vida hay que gozar La besé La besé y poco a poquito mis instintos me pedían más y más Y aunque un poco temerosos lo ignoramos y seguimos sin parar Mis labios recorrían todo su cuerpo y de pronto sus gemidos me excitaban más y más Y rodamos como locos en la cama Mutuamente saciábamos las ganas Inconsciente de emoción no imaginaba Que ella para siempre a mi lado se quedara Y para ti Un poquito extraña la manera que llegó Y que voy a hacer si se robó mi corazón Y gracias a ella conocí lo que es amor Y para ti Lo que comenzó en una noche de pasión Vaya la lección que se llevó mi corazón Alguien no creía en esas cosas del amor Y una vez más que con todo que para el amor no existe condición Un poquito extraña la manera que llegó Y que voy a hacer si se robó mi corazón Y gracias a ella conocí lo que es amor Y una vez más que con todo que para el amor no existe condición Y fue a ti chiquitita